¿Qué hay? Gente querida, soy Toto Bennington, hoy les traigo mi reacción al capítulo número 21 de Wokunogiro, quinta temporada. Muchas disculpas gente por la demora, por factores que ya dije en diferentes de los recientes videos. No pude grabar antes, más que nada temas de salud. Sigo un tratamiento, sigo sin sentirme perfecto, pero aquí estamos. En fin, mi versión dura 23.50. Tengan en cuenta lo del cuadro superior para poder sincronizarse conmigo sin mayor problema. Y si quieren ver una versión de esta video de reacción con anime puesto, pues tengan en cuenta lo de allí abajo para volverse miembros del canal siempre que puedan y quieran. En fin gente, veamos cómo continúa este arco de la Liga de Villanos. Vamos a atraer al Grandulón este hasta el lugar en cuestión donde se va a armar desmadre. Y vamos a utilizarlo como nuestra defensa personal mientras lo terminamos de derrotar. En fin, ya veremos. Empezamos en 3, 2, 1 y play. Ok, aquel tipo. Pero los ideales seguían presentes. ¡Oh! ¡Oh! Entonces es su hijo. ¡Ok! Bueno. Bastante condensada diría lo que me imagino que es su historia del pasado. No sé si en el manga sea más o menos. Estoy curioso al respecto, pero bueno. Ya veremos. Si nos dan más contexto o no. No sé si se ha podido. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. No sé si. Vamos a ver. ¡Gracias por ver! La gran pregunta es, ¿la Liga de Villanos va a destruir por completo el ejército de liberación? ¿O los va a utilizar de ahora en más una vez que los venza? No sé realmente. Teniendo en cuenta los descubrimientos de Hawks y que nos vamos a hacer cargo o luchar con ellos. No creo que haya 110 mil aquí solamente. No sé. ¿No se supone que era un héroe este? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿La ciudad? Ok, ¿fue liberada de la gente? ¿No va a haber casualidades? ¿Cuál es el héroe este? ¡Oh! Ok. Capaz que sí ganan, no más. ¿No tardaba más originalmente? ¿No tardaba más originalmente? Aunque estoy interesado, no voy a mentir. ¿No? Mm-hmm. Okay, sabe bastante. Mm-hmm. Okay, sabe mucho al respecto. Oh, my God. Toda una ciudad de gente que ha estado viviendo normalmente a este momento ocultando este tipo de identidad y naturaleza. Oh, my God. ¿Desde qué punto de vista? ¿Desde qué punto de vista de información? Oh, my God. ¿Por qué esta mujer me está dando flashbacks de la periodista? Oh. De Harry Potter. ¿Se hizo invisible? Okay, no. Es súper rápida. ¡Oh! Oh. Hay trampas por todos lados. Okay. Toda está en problemas. Hay mucha gente en este lugar. Oh. Interesante habilidad. ¿Qué pasa? Okay. Puede tomar sangre de todos. Es una buena pregunta Suicidas Esto habrá hecho daño interior también Qué interesante forma de dar contexto O cuando menos esa era la faceta exterior Me gusta mucho esta forma de dar contexto Oh Era Izuku ese Ok es su amor unilateral Interesante pregunta Cuando se le cayó la máscara Y por qué razón Oh god esa sonrisa es picante ¿Qué es lo que? ¿Cuál fue la razón real? Sí eso ¿Qué fue lo que quitó Su máscara Lo que la terminó de romper Y qué pito toca Y su guajío Cuando menos se parecían No sabemos nada realmente Ok ya desde ese entonces En serio O sea no hubo un punto de quiebre ya Desde qué punto de vista Qué escenario tan flashero Interesante conexión Ok 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 Ahora entiendo Ahora entiendo Me gusta esta dirección Hasta que en un momento La máscara se le rompió Pero qué fue lo que hizo El compañero En cuestión Que hizo que la máscara Se termine de romper Interesantes nombres De habilidades No sé cómo no le voló La cabeza Esta gente está muy loca La damos como por derrotada Y oigo la coloración De ese momento Sangre de quién Me quedaba Oh 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 Eres el punto Realmente Sí Sí ¿Eh? ¡Oh! ¡Wait! ¿Lo puede usar? ¿Temporalmente o su habilidad misma está evolucionando? Tuve que... ¡Oh! Tuvo que fingir por el bien de su propia naturaleza y habilidad. ¡Sigue eso! ¡Es lo que estaba pensando! ¡Oh! ¡Creepy, pero genial! ¡Oh! 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 Eso fue épico, gente. Hermosa gente de... Hermosa forma de contextualizar a alguien. ¿Descansé en algún lado? ¿No? ¿Dónde se metió? ¡Oh! Bueno. No, eso suele suceder cuando estás... ¡Drogado! ¿Está bajo el efecto de la habilidad de alguien? ¿Está bajo el efecto de la habilidad de alguien? ¿Bueno? ¿Eres el razón? ¿Qué es? ¡Oh! ¡No! Sí, sí Y cada vez se deteriora más rápido ¿Cómo es que sus habilidades Están creciendo? Ok ¿Está evaluándote? No sé Él también lo tiene que saber Las cosas frías Oh Dios, man Toshiro estaría Bastante orgulloso Diría que te alejes Peto a saber qué onda con Twice Su habilidad No la daría por muerta Pero sí muy herida O con este mal Es un desmadre Pero me gusta ¿Sí o no? ¿O con la dirección? ¿Verdad? oh podrías decir no oh ok y con esto lo trauma más ok ok no se van a hacer cargo lo van a llevar ok gente no sé qué pensar de este capítulo la dirección dirección dije dos veces lo mismo la narrativa fue magnífica sí o sea me gusta mucho lo original y imaginativo que fue el contexto para que utilizamos para contar el flashback de alguien como Toga pero esto cuando decís también me hubiera gustado si le hubiéramos dedicado todavía más tiempo a un flashback así si bien entendí lo que imagino que querían que entienda nada espectacular capítulo ojalá que no muera Toga porque porque no o sea solo me solo me gustaría que realmente pierda en las manos de sea Ochako o Izuku realmente si no es como que no porque villana o no es waifu igual en fin gente espectacular capítulo uno de los mejores que hemos tenido que hemos tenido últimamente no olviden dejar un like chau chau